En Mundial Rusia 2018 ya tiene mascota oficial. El lobo llamado Savivaka fue escogido por más del 52% de los votantes rusos, los cuales superaron el millón de personas. El lobo venció al gato común y al tigre siberiano, que partía como favorito antes de la elección. El brasileño Ronaldo fue el gran invitado para presentar a la nueva mascota mundialista, en un show que fue transmitido en vivo por la televisión e internet. Diseñado por Ekaterina Bocharova, Savivaka significa en español pequeño goleador, y desde ahora será una de las principales figuras del Mundial de Rusia, que se jugará del 14 de junio al 15 de julio del 2018 en 11 ciudades y 12 estadios. Savivaka es la decimocuarta mascota de los Mundiales FIFA. La primera mascota apareció en Inglaterra en 1966 y fue un león llamado Willy.